Estaba hablando con Brisa, que tienen ellos un ejercicio muy bonito de respiración, que hicimos además, porque hicimos cuando estuve en Perú también, hicimos un encuentro educativo que estuvo súper, súper bonito, lo hicimos conjuntamente allí. Y entonces le he dicho ¿Por qué no empezamos con eso, no? ¿Te parece, Brisa? Empezamos con... Sí, palomita del corazón, que ya dijiste que no pudo estar aquí acompañándonos, lamentablemente. Muchísimas gracias a los presentes, un honor y un placer estar aquí compartiendo juntos, parece arte de magia, ¿no? Pues es magia, ¿verdad? Magia de la buena, de la bonita. Entonces, sí, esta práctica que vamos a compartir es muy bonito porque ahí hay una sincronía de lugares ancestrales tan lejanos. Dentro del Qigong, que es un arte marcial interno, uno encuentra esta práctica. Y dentro de la cultura ancestral Quero, que es la que más ha preservado las prácticas energéticas y de cultivación de conciencia en Perú, también la tienen, ¿no? Entonces, nuestros maestros, María y su hermano Alejandro Paz y toda su familia, porque ellos trabajan así en familia, nos compartieron esta práctica en una de las iniciaciones, ¿no? Se llama el saminchado, así es como ellos le llaman. Y significa brindar aliento, ¿no? Brindar aliento al cuerpo. Aliento desde la energía universal, aliento desde la energía de la Tierra. Entonces, lo podemos hacer sentados, si están más cómodos sentados, y si no, los aliento a ponerse de pie. Vamos a ver. A ver, ¿me vas a conectar esto? Y entonces, separamos ligeramente las piernas, de tal forma que estén más o menos alineadas con las caderas, o un poquito más separadas. Vamos a inhalar los hombros hacia arriba y exhalar hacia abajo. Y una vez más, inhalamos hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Cerramos un ratito los ojos y dejamos que la atención descienda y habite descansando ahí, en los pies. Permitiéndote reconocer, ¿no? Cómo la Tierra, hoy un día más, te está sosteniendo, acogiendo. Y ahora, llevando la atención a la parte superior de la cabeza, proyectándose hacia el corazón del Sol, hacia el Universo. Y reconociendo una vez más, también, cómo hoy, el Sol, la Luna y el cosmos entero, también está nutriéndote, acogiendo. Y sintiendo ahora, tu pecho, que baja y sube, o se expande y se contrae sutilmente. Encontrando ahí, ese, el centro del centro del corazón, el punto de encuentro entre estas dos energías y entre todas que constantemente nos están nutriendo, alentando, apoyando la vida presente en este cuerpo. Abrimos los ojos y ahora vamos a girar los brazos de tal forma que las palmas de las manos están mirando hacia adelante. Y ahora vamos a poner la intención en acoger la energía vital disponible para nosotros en esta inspiración. Lenta, larga, sube el movimiento. ¿Este es el puño? Sí. Las palmas de las manos miran hacia abajo y ahora exhalando. Liberando a la Tierra todo aquello que ya no necesitamos y a la vez, permitiendo que ingrese esta energía vital. Y una vez más, inhalando con el corazón abierto, recibiendo esta energía vital, exhalando, permitiendo que ingrese mientras que vamos soltando todo aquello que ya no necesitamos. Lo soltamos en gratitud a la Tierra, que ella se encarga de transformarlo como el compost, en nueva energía vital. Ahora, los dedos medios se juntan, estiramos ahí arriba, sintiendo los pies bien enraizados hacia el corazón de la Tierra. Y ahora, intencionalmente, vamos a recibir la energía vital de la Tierra, que ingresa por los pies. Inhalando, a la altura del pecho, gira en las manos, inhalamos una vez más, ahí arriba. Y exhalamos, extendiendo, irradiando como un sol, compartiendo esta energía hacia todas las direcciones. Y ahora, llevando las manos al pecho, sintiendo el corazón latiendo, vivo. Presente aquí y ahora. Y ahora, vamos a inhalar, abriendo las alas, como un cóndor enorme. Y exhalamos, regresando las manos al pecho. Y una vez más, inhalamos. Y exhalamos. Nos quedamos un ratito ahí con las manos. La mano que está encima de la otra, le puede brindar una caricia. Y respirando. Disfrutando este hogar cuerpo que te acoge en este hogar tierra. En este hogar universo. Y soltando. Y tomando asiento. Ay, muchas gracias. Ay, qué bonita esta práctica. ¿Os ha gustado? Es muy bonita. Espero que conecto esto. Y pueden poner en el chat cómo se sienten en este momento, que han redescubierto en su cuerpo o corazónmente, tras esta práctica. O cómo se sienten en este momento, que han redescubierto en su cuerpo o corazónmente, tras esta práctica. Tranquilidad. Maravilloso. Me da mucha tranquilidad y conectando con todo mi cuerpo. Paz. Gracias. Gracias a cada uno. Cada uno. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, Bri. Y vamos a comenzar hablando un poco. Me brotaron lágrimas. Qué bonito. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar, Bri, si te parece, contando un poco tu experiencia, ¿no? Tu experiencia vital con las prácticas contemplativas o... Sí. 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 ¿Cuento? Sí, cuenta. Cuenta. Bueno, empezó... Perdona un segundo, Bri. Antes, para los que estáis llegando ahora, Bri está viviendo ahora en el Valle Sagrado de... En Kuzco, mirad qué preciosidad. Por favor, cuando veáis dónde está, es dónde vive. O sea, es que es una maravilla. Ya, ya está, Bri. Sí, perdona, ¿eh? Sí. Estoy viendo uno de mis sueños. Finalmente. Sí, sí. Y en el claro, un poco la huertita, en un ritmo más sosegado, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, tengo 42 años, recién cumplidos hace una semana. Y hace, cuando tenía 15 años, en medio, ¿no? De la crisis existencial, y después de depresión y ansiedad, llegó a mí un libro sobre budismo. Y llegaba de las manos menos esperadas. O sea, de una masajista. Una masajista que me estaba haciendo masajes reductores. Porque me había subido mucho de peso, y a pesar que era mi acto de rebeldía contra el estereotipo que la sociedad no pedía, igual había una parte que no se sentía tan cómoda con esos kilos de más, ¿no? Entonces, mi madre, este, me ayudaba con el nutricionista, me apoyaba con el masaje reductor, con el gimnasio. Y había, y había esta hermosa masajista, Zoila, que un día me dice, ay, yo creo que a ti te va a gustar este libro. Y yo, y entonces, eran, se llamaban las enseñanzas de Buda. Y empecé a leerlo. Y dije, ¿pero qué es esto? Me están hablando directamente a mí. Todo me resonó. Y a partir de ahí, este, empecé a autodidacta, a meditar yo sola. Y bueno, y ahí empezó el camino, ¿no? Y de ahí, un día, yo fui vegetariana durante cinco años. También empecé a practicar yoga. Y un día, y un día después de cinco años, quise comerme una hamburguesa. Y dije, ¿en verdad ya voy a dejar que se vegetariana? ¿No? Es como, ¿en serio? Y dije, bueno, sí. Y lo hice a conciencia y con total responsabilidad. Y fue la primera vez que comí conscientemente. O sea, fui consciente del tacto, de los aromas a través del olfato, de lo que estaban viendo mis ojos, de los sabores, ¿no? De cómo, cómo pasaba la comida por mi garganta, hacía una pausa, ¿no? Nunca en mi vida había comido así, nunca nadie me había enseñado, pero ese día lo comí así. Porque claro, era como que, con cuidado, ¿no? Porque hace cinco años no comes carne. Y a partir de ahí fue, fue mi inicio de amistarme con el alimento. Y de profundizar en esto de amarse a uno mismo. Y luego probé distintas carreras, entre ellas educación inicial, arte, arquitectura de interiores, quería irme a vivir con los animales. Pero finalmente, me fui por la cocina. La empecé y la terminé. Trabajé muchos años en restaurantes. Y ahí fue cuando me di cuenta que el cocinar era también como una práctica de meditación activa, ¿no? Era como que estaba ahí presente en la acción, integrada la respiración. Y bueno, me fue apoyando. Fue así como la práctica del cojín, digamos, y del mar, se trasladó a la cotidianidad. Viajé mucho por el mundo, distintos lugares. Y entre ellos, cada vez que tenían la oportunidad de ir a un monasterio budista o a un centro de mindfulness, iba y practicaba y hacía retiros de silencio y lo sigo haciendo, ¿no? Y ahí me di cuenta, dije, guau, este es mi pandilla de locos. No soy la única loca, porque yo, claro, no lo había compartido con nadie. Hasta ese momento no había llegado la información que me dijense, sí, en los monasterios, se cocina así, se come así, se camina así, ¿no? Era como que todo muy empírico, que lo iba descubriendo, ¿no? Y bueno, y así fue. Y cuando llegué a Líbano, que fui cuatro años de ida y vuelta, vivía a mi base, era Madrid, luego Perú, en ese entonces, pero iba y venía a Líbano, ¿no? Y el Líbano fue hermoso porque se me dio la oportunidad de combinar mi estilo de vida y mi profesión, ¿no? Era como que yo ya no podía más con trabajar en restaurantes, eran como 20 horas diarias, una exigencia, estrés máximo, a veces mucha agresividad también, ¿no? Pero me mantenía en mi eje, centradita y con sanidad mental y emocional y espiritual, gracias a la práctica, ¿no? Practicaba antes de irme al restaurante y practicaba mientras estaba ahí, ¿no? Y me acuerdo que mis jefes me decían, pero, o mis compañeros, pero ¿tú qué haces? No entiendo, porque siempre estás sonriendo y de tan buena onda. Si es una mierda, perdonen, es una mierda para trabajar acá, ¿no? Y yo le digo, bueno, quiero que me ayuda a esto, ¿no? Este, y bueno, y cuando llego a Líbano, me contratan para que sea la chef de estos retiros de bienestar, que me encargase de las comidas sanas, saludables, deliciosas, y yo dije, ¿sería posible empezar a dar como que introducción a la meditación y a la hora de cocinar, que también sea así de manera consciente, meditativa? Y me dijeron, sí, por supuesto, es lo que quiero. Y fue hermoso, fue hermoso porque ahí ya lo fui combinando y me di cuenta que esto era lo que quería hacer, compartir con las personas eso que me ayudaba a mí a mantener el espíritu con un aliento alto, ¿no? A conectar con el amor, con la esencia de lo que somos, ¿no? Y seguir contagiándonos, inspirándonos mutuamente. Y luego regresé a Perú y tuve pues la maravillosa suerte de encontrarme con esta hermanita del alma, Ana, que una vez mi tía, la hermana y mamá nos dicen, ustedes son como dos jirafitas, que en el medio de la multitud fue como que estiraron su cuello alto y te reconocieron. Y era como que, ¡ay, sí, ahí estás! Sí, pero fíjate qué bonito, Bri, porque muchas veces no era que está súper de moda lo de mindfulness y todo esto, pero tú cuando lo hiciste, lo hiciste de corazón, o sea, es que ni existía. Que me refiero que al final lo importante que es unir lo que amamos, unir, unir. Ayer hablamos con Ricardo, por ejemplo, que luego lo pensaba, claro, de hacer bromas con los chavales, pero hay personas que somos más tímidas, que todos somos muy diferentes y además cada persona en cada ciclo vital está en un estado además diferente, ¿no? Entonces cuando puedes ser tú, ser tú con todo lo que eres, con toda tu experiencia y ponerla al servicio, ¿no? Es un regalo, es una bendición y además lo que dices es que además se contagia y cuando lo hace uno además das permiso al otro para que lo haga, ¿no? Sí, y agradezco muchísimo en ese sentido. Mi abuela murió cuando yo tenía nueve, diez años y era muy cercana y era como para mí como una segunda madre, vivía con nosotros y en verdad el estar cerca a su proceso de muerte, no estuve en el momento que murió, pero vi el deterioro de su cuerpo, ¿no? Y tenía una corazonada que decía, pero es que lo veía tan claro, decía, o sea, el cuerpo va a regresar a la tierra, pero hay algo que yo no sé qué es, pero que va a seguir ahí, ¿no? Entonces fue como que eso que experimenté fue lo que me fue alentando a seguir viviendo, en verdad, ¿no? Porque en un momento también perdí las ganas de vivir, pero fue como que regresé a recordar esta chispa, ¿no? Y a poder apreciar como que este milagro de vida que, imagínense todo lo que tiene que pasar para que no nazca esta vida humana, ¿no? Esto no es tan fácil. Sí, pero lo importante que es mantener esa chispa encendida, ¿no? Y en el mundo que estamos lo fácil es que te la apaguen, ¿no? Que al final te la van apagando y dices, bueno, esto es lo normal y es lo que hay que hacer. Entonces el tener personas, y luego sobre todo aquí, estamos hablando sobre todo del tema educativo, ¿no? La importancia de las palabras, de una sola palabra de un profesor, de un padre, de una madre, ¿no? Que es como, mira, ayer justo estábamos con Ricardo poniendo un ejemplo de que su madre no cantaba porque un día un profesor le dijo a una profesora que cantaba mal y tal y yo luego tenía el cumpleaños de mi sobrino y me contaba a mi sobrino pequeño después de la sesión de ayer. Dice, no, es que he hecho un dibujo y me han dicho que no tengo talento para esto. Y digo, es que de verdad, es que siguen haciendo, seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Darnos cuenta del poder que tienen nuestras palabras. Y nos digo, pero claro que tienes talento para todo, que no dibujes de una forma, no quiere decir, ¿no? Sí, hay una de las enseñanzas muy bonitas que se nos está resaltando. Ahorita con Ani estamos en un curso más de convivisión andina y él, Villarú, a nuestras profesoras, digamos, amigas también, como que resaltando mucho, ¿no? El poder de la palabra impecable, ¿no? Y cuando realmente estamos así como integrados, conscientes, ¿no? En nuestro eje, en nuestro centro, entonces podemos ser coherentes y consecuentes en la utilización también de la palabra, no solamente de los actos, ¿no? Sino de las palabras. Y justamente eso que decías, o sea, el haber sentido en algún momento en que no tuve un referente, ¿no? Un profesor. Mis padres en ese momento, ellos estaban en sus problemas. A los psicólogos a los que fui, no sé, tuve mala suerte. O no sé, fue así, ¿no? Para que hoy ya sea quien sea. Pero no tuve tampoco ningún maestro como que me apoyase en esto que estaba viviendo, ¿no? Y, de hecho, esa fue la motivación en también difundir estas prácticas, ¿no? Más allá del entorno de la cocina. Y fue ahí cuando nos encontramos Ani y yo, ¿no? Es como que en este sueño en común, ¿no? De transmitir estas enseñanzas a la familia, a los maestros, no solamente a los niños, ¿no? Porque nosotros como adultos es como que necesitamos actualizar el software, ¿no? La programación, ¿no? Justamente para, en la medida de lo posible, no contribuir con más daño, ¿no? Con más heridas a esos hermosos seres que están formándose, creciendo, ¿no? Sino más bien darles aliento, ¿no? Sí, sí, crear esos espacios, ¿no? El tema es ya el concepto de educación, ¿no? Que es como formatear, formatear personas, ¿no? En lugar de, al revés, de abrir espacios, de explorar la cantidad de cosas que hay por explorar, pero la diferencia que hay cuando te obligan a hacer algo o exploras, ¿no? Por tu curiosidad. Exacto. Entonces, la importancia de eso, de crear, porque simplemente crear un espacio así en una escuela, en un centro, en tu casa, donde un niño te pueda mirar y se sienta reconocido, y se sienta presente con su corazón abierto tal como es, ¿no? Que no tiene, es ya tanto, ¿no? Es ya tanto. Y esa palabrita que has mencionado, curiosidad, es algo hermoso, porque mientras más practicamos, es como que empezamos a contactar con esa cualidad en nosotros, ¿no? Esa cualidad curiosa que nos da la libertad de uno ser quienes somos tal como somos, y entonces si nos los permitimos a nosotros ser tal cual somos, vamos a, lo que decías, ¿no? Permitir al otro como que contenerlo y acogerlo, y estar presentes para el otro desde una mirada amable y curiosa, ¿no? Porque cuánto podemos también aprender de esos pequeños grandes seres humanos, ¿no? Y de los que ya somos adultos también, pero si no nos permitimos como que limpiar el parabrisas, sacar los filtros, ¿no? De condicionamiento y otra vez ver como que una página en blanco ahí, allá, ¿no? Este, nos perdemos esa oportunidad, ¿no? De enriquecernos mutuamente a través de esa diversidad. Sí. Y, Bri, cuéntanos algo de vuestra experiencia con niños allí en Perú, del trabajo que habéis hecho. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia, por favor? Mira, hemos trabajado con niños de todas las edades. De hecho, Ani, antes de dejar, ella es psicóloga y psicóloga educadora, ¿no? Entonces, durante, no me acuerdo cuántos años, tal vez cinco o más, no me acuerdo, trabajó de lleno en escuelas, ¿no? Y ella tratando de introducir mindfulness como el lugar, cambiándole el nombre, ¿no? Porque era como que, no, 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 eso no, ¿no? Entonces, teníamos que cambiarle el nombre. Y pasó por todas las edades. Y ya desde nuestro centro, que ahora es un centro virtual, hemos trabajado con todas las edades también, ¿no? Desde los más pequeñitos, desde los cuatro o cinco años, hasta los adolescentes, ¿no? Y en talleres que nosotros facilitamos, facilitábamos en nuestro centro presencial, ahora virtual, y también en escuelas. Y en escuelas lo que hemos visto y promovíamos era que en verdad, para que se pueda integrar más, tenía que ser un trabajo a nivel comunidad, ¿no? Entonces, en donde no solamente se impartía a los alumnos, sino y sobre todo, y si se tenía que empezar por un lugar, era primero a los educadores. Educadores siendo los profesores y educadores siendo los padres, ¿no? Las madres y padres también. Entonces, así como que, con la intención de co-crear, pues, una comunidad consciente, ¿no? Y que se vaya realmente como que decantando, asentando, ¿no? En los corazones de cada uno. No resonaba, por supuesto, con todos, pero como sabemos, es como que semillitas, ¿no? Que vamos plantando. Y en esos que realmente enraizó esa semillita y empieza a germinar y a florecer, y no se sabe cuándo florecerá, pero ahí está, ya empieza a generar un cambio dentro de esa comunidad. Y como hemos hablado recientemente, es contagioso, es algo contagioso bueno, ¿no? Y algo que ha sido positivo de esta pandemia es que nosotras antes vivíamos en Lima. Ani también se ha venido a vivir al Valle. Y sobre todo, llegábamos a colegios privados y estatales, públicos, en Lima. Pero gracias al mundo virtual, que le tenemos que agradecer también, que nos ha acercado un poco más, hemos podido llegar también a colegios en otras partes de Perú y a colegios también públicos estatales que hacen todo su esfuerzo por conectarse desde donde pueden. Entonces ha sido en ese sentido muy hermoso, ¿no? Y algo también que se siente con sentido es que nosotros al naturalmente sentir este tejido que vamos tejiendo con las prácticas ancestrales peruanas también, y también a veces conocemos otras de otras partes del mundo, pero sobre todo es como que sentimos mucha conexión con nuestras raíces peruanas y siempre ambas hemos tenido curiosidad desde chicas también en explorar ese mundo ancestral peruano. Entonces, al incluir estas prácticas dentro de los programas que nosotros compartimos de Mindfulness, es muy bonito porque es como que da un sentido también de identidad, ¿no? No es algo de afuera que se me impone, sino es algo que, ah, mira, también tiene un tejido integrado en de dónde vengo y lo que soy, ¿no? Y sobre todo es como una puerta de entrada para conectar con algo que va más allá del territorio, o sea, es la familia humana, terrestre, universal. Sí, 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 pero es así, Brisa, porque en muchos sitios además se ha tomado como que ha sido cabatino o algo así como americano o algo así, y dices, fíjate, vosotros en Perú, todo el linaje que hay allí, ¿no? Toda la sabiduría ancestral tan potente, tan hermosa. Voy a poner un momento, os voy a poner un momento un vídeo de... Gracias, bella. Sí, que no lo había puesto antes, de Brisa y de Ana, para que veáis un poco lo que hacen. Es un vídeo cortito. Ya verás, a ver, tal, tal, tal. Así. Gracias, bella. Gracias, bella. Está muy bonito. Es que así por lo menos vemos un poco lo que habéis hecho por allí, ¿no? Algunas imajentitas así. Ahí estás otra vez sin voz, Uri. Ay, espera, ahora. No se te oye. Está silenciada. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, reina. Pues sí, ese es un, así como que un caramelito, un poquitito. Sí. ¿No? Este, de lo que, de lo que compartimos por acá. Y ahora, el estar, perdón, el estar aquí en, digamos, fuera de la capital, este, y tener la oportunidad de llegar a lugares inclusive más lejanos, se empiezan a presentar, ¿no? Este, sí, va a ser, va a ser interesante. Ya les iremos contando. Pero es que es increíble, además. Yo recuerdo cuando me fui a Perú, que luego me fui a Laotititaca. Y en Pune, yo no sé la barbaridad de escuelas que había solamente en un lugar. Es que son muchísimas, muchísimas las escuelas. Que mucha gente, ¿no? Cuando hablan de programas educativos, o así, dice, no, en línea, pero si hay muchísimos sitios que no tienen ni internet, ni tienen nada. Yo me acuerdo con un proyecto de bibliotecas para haber intentado llevar libros, que al final no hubo forma de que entrar al planeta. Pero que piensas que llega, y es que en realidad hay muchísimas, muchísimas escuelas en todo el mundo, ¿no? Que dices, Jolín, si pudiéramos ir dejando, pues eso, ¿no? Semillitas, así. Sí, sí. Sí, sí. Y luego lo que, eso, ¿no? La ancestralidad. Al final cada uno tenemos nuestros, como le llamáis ahí, nuestros sapos, ¿no? Nuestras montañas. Y nosotros aquí, pues en Zaragoza, tenemos el Moncayo, tenemos los Pirineos. Pero son nuestras montañas, y aunque seamos, pues eso, seres de todos los lugares, es nuestra naturaleza, es nuestro lugar. O sea, entonces el honrar, y cuando conectas de esa forma, además cuidas, cuidas de tu casa, cuidas de tu tierra, ¿no? Y ya te, y es tan importante este cuidado, ¿no? De corazón, ¿no? Algo... Sí, y eso también es algo, muchas veces decimos, ¿no? El mayor, creo que, facilitador de Mindfulness es la naturaleza. Porque, o sea, tan fácilmente te ayuda a conectarte con el aquí y el ahora. Y, y por eso también la práctica del comer conscientemente, o sea, si te brindas un momentito al día de, de tomarte tu vaso de agua, o de comer un primer bocado, así, de manera plenamente consciente, conectas con la vida siendo en ese instante, ¿no? Y, y te da la oportunidad de conectarte entonces contigo mismo, y desde ahí con todo el entorno próximo, y poco a poco se van extendiendo, ¿no? Los, los círculos. Y, y entonces empieza uno a, a eso, ¿no? A, a, a darse cuenta que no estás solo, ¿no? Y que cuánto hay en cada instante que realmente te está apoyando para que surjas en la vida, ¿no? Para que florezcas. Y cada vez que conectamos con un pequeño momento en la naturaleza así, ya sea con un ingrediente, o con una planta, o una flor, es como que, ¡ay! Nos damos cuenta que, ¡ay! Sí, eso es verdad, ¿no? Y nos da la posibilidad de, de realmente enamorarnos, no seguir como que enamorándonos de la vida, y la vida incluye a uno, entonces empieza realmente a, a seguir revelando esa semilla del amor, y, y que va a ser cada vez más posible que nos amemos a nosotros mismos, y como consecuencia natural, vamos a amar la vida que está delante nuestro también, ¿no? Y, y, y uno, ¿qué va a hacerle daño a algo que uno ama, ¿no? O sea, surge la naturaleza de, de cuidar, de también ser parte de eso que está apoyando a que la vida florezca, que, que, que surja. Sí, 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 sí. Y la, y cuéntanos un poco también, bueno, ¿qué horas vamos? Bien. Si queréis hacer alguna pregunta, la podéis ir poniendo por aquí, o si queréis os, os desilenciáis. Silenciáis. ¿Tenéis alguna pregunta para Brisa? Espera, disculpas. ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, te quería preguntar si no, yo. Hola, Mariana. Hola. Hola, no es muy, no es pregunta, pero qué, qué clara, qué cercana. Gracias. Muy cercana, es lindo escucharte, y me, 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 no me impresionó, digo, por ahí me sale, sí, me, 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 me identifico con esto de la, de ser autodidacta a veces, cuando uno necesita, ¿no? Uno busca, y uno encuentra porque busca, ¿no? Entonces eso es, es súper valioso, muy valioso. Así que gracias. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Mariana. Gracias. Gracias por resaltar eso, porque a pesar que he tenido en mi vida como guías, ¿no? Este, por, por momentos, y he tenido la, la fortuna, la buena suerte de haber tenido algunos que sobre todo como que eso, ¿no? ¿No? Incentivaban, o sea, más allá de, de lo que yo ahorita te esté señalando, ¿no? Mostrando, sobre todo escucha tu, tu propia guía interna, ¿no? O sea, esa maestra, maestro que vive ahí adentro, ¿no? Porque también, este, he estado en, 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 casi me vuelvo monja. Monja, monja. Y también me surgió que, que era como que, eh, sentirme invalidada, ¿no? Eh, en, en, en un espacio en particular me sentí invalidada, era como que, sí, pero tú porque no tienes tal, 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 en verdad, ¿cómo vas a tener toda esta experiencia, no? Este, este, y era, no sé, pues. Los juicios, ¿no? Y había, y había los juicios, y había celos, y yo no entendía, era como que, no entiendo. ¿No? Yo estoy buscando mi bienestar, mi, mi, estoy cuidando. Yo busco rangos, mi, 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 no. Sí. Sí, es que, es que, es que, es que, es que, es que en esto también hay una, hay otro mundo que también se ha creado, ¿no? De rangos, de maestros, de historias, que es totalmente alejado de lo que realmente es, pero. Bien alejado. Es todo en la vida, sí, totalmente. Te estaba preguntando, Lourdes, ¿cómo lo aplicas en la salud, lo de la, el tema de la comida con la salud? Eh, al, al ser, al ser cada vez más consciente, entonces uno conecta una vez más con su guía interna, y que es la sabia intuición, y te va, te va guiando hacia, cada vez más, hacia la, los alimentos que, que apoyan la salud en ti. Los alimentos, las acciones, ¿no? Eh, los encuentros, porque no solamente nos nutrimos a través del alimento, sino también con quienes nos relacionamos, a los lugares que elegimos ir, ¿no? Entonces, es a través del, del permitirnos ser más conscientes, nos permitimos escuchar a esa sabiduría interna, que intuitivamente nos va guiando, ¿no? Entonces, se va, pasito a pasito, creando un balance, ¿no? Cuando nosotros nos, estamos en presente, como hicimos en la práctica al inicio, estamos intencionalmente cultivando la energía vital, que es la esencial para mantenernos en bienestar integral, salud, balance, ¿no? Entonces, es así, y en los momentos en que por A o B, no sé, pues, me provocó comerme algo que no era muy saludable, o hacer algo que no es muy saludable, que cada vez es, es menos, eh, ya no me doy con palo, ya no me quedo atrapada en la culpabilidad y la vergüenza, y de ahí entonces entro otra vez en el ciclo vicioso, autodestructivo. Entonces, es bien bonito, porque es, es en paralelo que se va avanzando, mientras más conscientes somos, se va, nos vamos dando cuenta en más momentos, en los momentos que estamos en esos loops, eh, de conducta nociva, que no nos está apoyando mucho, y al toque engranamos en un loop, en un ciclo de conducta virtuosa. Entonces, mientras que se va desactivando una, se va activando la otra. Y con mucha paciencia y amorcito. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Yo lo de la, lo de la alimentación lo veo importantísimo, y sobre todo con la porquería de alimentación que tenemos ahora mismo, y que además no, no, es que no, no se ve, o sea, el empezar a cultivar, ¿no? La salida, la vuelta esa a la tierra, o el empezar a cultivar nosotros, el que desde pequeños los niños estén conectados con la tierra, con las semillas, porque es, es lo que estamos haciendo nosotros también, ¿no? El, ¿no? El, ¿no? El, ¿no? El, ¿no? El, el, el poder cultivar, ¿no? Es, eh, y mi hija tiene ahora seis años ya, y en verdad, en momentos hemos vivido en departamentos, ¿no? Y era como, no importa, en el balcón, en el, no, en la ventana, una plantita de tomates, aunque sea, ¿no? O sea, para el proyecto del colegio, ¿no? Que siempre haces el frejolito en algodón, pero de repente el, el, el frejolito ya crece y da más frejolitos. Entonces, sí, y eso ayuda también tú cuando estás cuidando una planta, te sirve de espejo para, para cuidarte a ti, ¿no? Sí. Sí, y ahora ando, tengo la, la, la buena suerte de haber reconectado, porque las conocí hace cinco años y ahora las he vuelto a conocer, y Ani también ya las conoció, eh, se llama Alicia y Fede, Alicia de hecho es española, y heredaron el santuario de las abejas, aquí en el valle. Y justo, eh, hoy regresé, y antes si me iba a meditar a monasterios y a Centro del Mábales, parece que he encontrado ya mi, mi, mi santuario para meditar ahí, voy, como hoy fui, y me, me siento a meditar con las abejas. Pero, ¿y es un santuario de abejas? Es un santuario de las abejas, su propósito es la apicultura sagrada, y el cuidado de las abejas, ¿no? No para producir miel para su beneficio, sino para realmente cuidarlas a ellas, ¿no? Y es todo un mundo que se me ha abierto a raíz de conocerlas a ellas y esta práctica, y en verdad es fascinante, y algo que las abejas tienen es ayudarnos a los seres humanos también, más allá de la alimentación y la buena salud, porque qué sería las abejas si no pueden polinizar, es este, seguir cultivando la conciencia colectiva. Ellas no hacen nada para sí mismas, todo es, todo para uno y uno para todos. ¿Y viven allí, Bri? Sí. ¿Viven ahí? Sí. Pero es increíble, ¿ves? Por eso es tan importante, además, podemos planificar, hacer, pero luego es tan importante el estar en la vida en el presente, ¿no? Porque van apareciendo, pues eso, de repente un día que te vas de paseo, o ahora en un encuentro así que de repente uno dice algo y mañana así lo ves en otro sitio, entonces toda la práctica y todo eso al final es estar en la vida vivo, vivo, ¿no? Y abierto a reconocer estas interconexiones, ¿no? Coincidencias, ¿no? Estas cosas que van sucediendo de repente y dices, no puede ser, no puede ser, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues, ¿tenéis alguna pregunta más? Y si no voy a leer el mensaje de... Parece que lea como algo así de... No, pero era un poco por ir uniendo, porque muchas veces, si la intención es que haga un espacio donde podamos compartir desde el corazón, Brisa, y sobre todo conectarnos desde diferentes lugares del mundo para sentirnos cerca, ¿no? Tantas personas que estamos trabajando desde hace tantos años y que a todos nos podemos sentir, ¿no? En un colegio, pues, una profesora o en un padre que está haciendo algo que dices, ¿qué sentido tiene a veces en un mundo, no? Que a veces parece tan hostil o tan loco y empiezas a ver que somos tantísimos los que estamos trabajando, viviendo desde otro lugar, ¿no? Que eso te da, pues, lo que dices tú, el fuego interior, ¿no? La llama de venga, ahí bien firme, ¿no? Y seguir conectados. Entonces, nos acomodamos de manera cómoda. Si podemos inhalar los hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, para que el pecho esté abierto y dispuesto. Podemos colocar una mano sobre el pecho, la otra sobre el abdomen. Este gesto se le conoce como el toque amable. Un recurso desde la compasión que despierta la memoria corporal. Desde ese primer instante que nos sostuvieron con amor, tras salir del vientre de la madre. Entonces, cuando sentimos el toque amable, es como, ah, estoy bien, es un lugar seguro. Vamos a inhalar algo más lento y profundo de lo habitual, sintiendo la inhalación en el cuerpo. Y exhalando de a poquito, soltando el aire, reconociendo la exhalación en el cuerpo. Dentro nuestro podemos decir, inhalando al inhalar. Y exhalando al exhalar. Que me permita reconocer cómo en lo más esencial, todo está bien. Estoy pudiendo inhalar y exhalar. Estoy viva. Estoy viva. Inhalando, exhalando. Permitiéndote disfrutar ese gentil movimiento que surge en el cuerpo al inhalar y al exhalar. Como una caricia, como una gentil olita que llega a la orilla y acaricia la arena. Permite que este sutil movimiento que surge al inhalar y al exhalar, sea una caricia hacia cada célula de tu cuerpo. Hacia cada átomo de luz en ti. Y ahora te invito a que recuerdes el sol, un sol luminoso en el momento del día que te encanta, su luz. Con cada inhalación y exhalación vas integrando este sol en ti. Hasta que lo sientes dentro tuyo. Asentándose en tu corazón. Abarcando inclusive tu vientre. Y con cada inhalación y exhalación te permites irradiar como un sol de puro amor hacia todas las direcciones. Más allá de la última estrella que te puedas imaginar. Delante tuyo, atrás tuyo, arriba tuyo y debajo tuyo. Irradiando como un sol de amor desde el centro del centro de tu corazón. Con cada respiración. Sintiendo los pies en contacto con la tierra. Sintiendo las manos en contacto con el pecho y el vientre. Llevando la mano del vientre sobre la mano que está en el pecho. Dándole una caricia a esa mano. Y extendiendo las manos hacia los hombros. Y moviendo de arriba abajo. Permitiéndote darte ese abrazo a ti misma. A ti mismo. Y permitirte ser abrazado, abrazada por la vida y el universo entero. Agradeciendo. Soltando. Cuando estés lista, listo, abre los ojos. Y mira tu entorno. Observa las formas, colores, luz, sombra. Permitiéndote ser a través de la vista. Soltando cualquier comentario, opinión sobre algo. Reconociéndote en este lugar que te acoge, que habitas. Y regresando la mirada hacia adelante. Colocando las manos al frente. Ahí estamos todos juntos a pesar de la distancia. Y ahora la vamos a llevar hacia los costados. Y como si estuviésemos en un círculo. Vamos a mirar y sonreír hacia la derecha. Y luego hacia la izquierda. Reconociéndonos aquí presentes en este círculo sagrado. Que hemos creado juntos. Y miramos al frente. Muchas gracias a cada una, a cada uno. Gracias hermosa Palomita del Campeón. Gracias. 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 Gracias.